La diferencia entre un niño de 4 y una persona de 100 son las rutas neuronales que ha ido creando a lo largo de su vida. Las autopistas, las carreteras que conectan a esas neuronas. Y lo increíble de todo esto es que las rutas neuronales las generamos nosotros. Nosotros somos los que generamos esas rutas neuronales y ¿sabes cuánto tiempo necesitamos para generarlas? Solo 3 meses. 3 meses. 2 meses. 4 meses. 3 meses. 0.1. 3 meses. 0.5. 1. Gracias por ver el video.